Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy José Luis Martín Saez y estoy aquí para presentarte, para presentaros, la asignatura de Periodismo Infográfico. Una asignatura de seis créditos que se imparte en el primer cuatrimestre de cuarto curso del grado en Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos y en la que, lógicamente, estás matriculado. Así que, comenzamos. Algunos de los autores con los que trabajaremos a lo largo del curso definen Periodismo Infográfico como la comunicación de información a través de expresiones gráficas. Es decir, al hablar de Periodismo Infográfico estamos hablando de representaciones diagramáticas de datos, de hechos, de cómo funciona algo o de cómo es una cosa. Hablamos, por tanto, de transmitir una información por medio de gráficos, dibujos, ilustraciones, etc. Hablamos, como dicen otros estudiosos del tema, de visualización de la información. Y es que, en la actualidad, tanto los medios tradicionales como los digitales utilizan los recursos infográficos para tratar de hacer más comprensible la información, haciéndola más visual. Hemos dividido la asignatura en tres grandes bloques temáticos. En el primero de ellos, conceptos fundamentales alrededor del Periodismo Infográfico, definiremos qué es el propio Periodismo Infográfico. Haremos un recorrido por la historia de la infografía y estableceremos una clasificación en torno a los diferentes gráficos que podemos encontrar en los medios de comunicación. En el segundo bloque, la estructura de la infografía en el flujo de producción de mensajes periodísticos, hablaremos de cuáles son los elementos de un infográfico, de la importancia a la hora de elegir una tipografía o de un color u otro en una infografía y del papel del periodista infógrafo. Por último, en el tercer bloque de contenidos de la asignatura, la infografía en el mundo interactivo, veremos en qué consisten los gráficos interactivos. Así, entre otras cosas, hablaremos por ejemplo de multimedialidad, interactividad, navegación y escenas. A lo largo del cuatrimestre haremos cuatro exámenes, dos teóricos y dos prácticos, cuyas respectivas notas supondrán el 25% de la calificación final de la asignatura. Eso sí, esta nota media aritmética final de las cuatro pruebas solo se hará si, previamente, la nota media entre las dos pruebas teóricas y las dos pruebas prácticas por separado es igual o superior a cinco. De lo contrario, aunque esperemos que no, tendremos que revaluar las pruebas no superadas en la convocatoria extraordinaria de junio. Bien, pues hasta aquí he tratado de contarte, he tratado de contaros a grandes rasgos en qué consiste la asignatura de periodismo infográfico, qué es lo que vamos a aprender en ella y cuál va a ser el modo de evaluación de la misma. En cualquier caso, no dejéis de leer la guía docente de la materia. En ella podréis profundizar en estas y otras informaciones. Además, para resolver cualquier duda, podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico del campus virtual de la asignatura. Y nada más, ya solo me queda deciros que espero que, cuando menos, os interese la asignatura y que, entre todos, podamos aprender mucho sobre periodismo infográfico.